Música Atengo yase ya napita akilisetu Hakuna we sae weli kuya tenda Hakika mungu wetu ipweba Atengo yase ya napita akilisetu Hakuna we sae weli kuya tenda 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 Hakuna we sae weli kuya knobbe Hakuna we saem siu kahua tenda Hakuna we saem siu kuhi tu Hakuna we saem siu kuhi kryi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!